Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a hacer una lectura súper cortita de tres cartas para revisar tres opciones laborales, ya, pero para una clienta, ya les voy a explicar. Antes de empezar, los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. Bueno, esta clienta, esta consultante tiene tres opciones en mente. La primera es quedarse a vivir en el lugar donde ella vive, que es en Jerez, en España. La segunda es mudarse de nuevo a Madrid, donde ella ya ha tenido experiencia, o sea, ya ha trabajado ahí, ha vivido ahí, sabe de qué se trata. Y la tercera opción es, me dice ella, estudiar, seguir estudiando para generar ingresos pasivos. Ella tiene una idea de generar ingresos pasivos con unas páginas web. Bueno, no vamos a explicar detalles porque lo importante es ver cómo vamos a comparar los tres caminos, o sea, cómo se van a mostrar esos tres caminos y vamos a poder comparar unos con otros. Bueno, entonces, la alternativa A va a ser quedarse en Jerez. La alternativa B va a ser irse a Madrid. La alternativa C va a ser procurar generar otro sistema de ingresos pasivos que le permita a ella seguir haciendo lo que a ella le gusta, pero sin la presión de tener que generar, digamos, ingresos con eso. Entonces, la alternativa A es el 5 de espadas. Esto es quedarse donde ella está. Ella me ha dicho que siempre ha odiado el lugar donde ella vive. No le gusta. Básicamente, bueno, le pasa en el tema laboral que, por un lado, depende de su pareja, ya, porque no logra generar los ingresos con su trabajo de ella. Y no le gusta, obviamente, depender de su pareja económicamente. Tendría que seguir dependiendo de él. Y además, el trabajo que ella hace, en realidad, es un lujo. Es un trabajo, ella tiene un trabajo creativo, artístico. Pero, al parecer, en esa ciudad no ha sido valorado realmente su trabajo. Ha perdido clientes y se le ha complicado. Entonces, esta carta me hace todo el sentido porque el 5 de espadas es una carta como de derrota, ya, y fuerte. Y además que es como, a mí esta carta me produce una cosa que es como un sentimiento de humillación. O sea, yo cuando veo la cara de ese, no sé, soldado, o cómo llamarlo, de ese personaje que está ahí, se está como riendo, está como burlándose. Entonces, es como una situación como humillante. Yo creo que para ella, claro que tiene que ser algo así, ¿no? Porque su trabajo no es reconocido. El tema de ser dependiente también económicamente. Otra persona es ruda, es fuerte. Entonces, la carta hace harto sentido de conflicto. Bueno, es como que más no se podría... Es lo que ella misma ya sabe de ese lugar. ¿Qué sucede si ella se va a Madrid? Ella me decía, es una ciudad cara. Yo tendría que emplearme en el fondo. No podría seguir siendo independiente. Tendría que poder reactivar, además, mis redes. Era como un tema así como un poco enredado. O sea, algo que ella ya lo vivió, ¿ya? En el fondo creo que ella me describió lo que ella vivió cuando vivió en Madrid anteriormente. Que era como, sí, pero... ¿no? Y aparece el 5 de copas invertido. Ya. No mostré las tres cartas. Voy a mostrar la tercera antes de continuar. La tercera es el rey de oros invertido. Esta es la opción de generar ingresos pasivos a través de este sistema con las páginas web y publicidad y todo eso. Voy a pasar a esta, ¿ah? Permiso. Voy a hacer una cosa media desordenada. El rey de oros invertido es una carta que nos habla súper, como directamente en el fondo. Cuando la pregunta es laboral o en relación a temas económicos, el rey de oros al derecho es prosperidad, éxito, consolidación, saber administrar muy bien. También, bueno, o sea, es como la carta de recibir la recompensa de toda una vida de esfuerzos, por ejemplo. Cosas así. Una carta bien positiva. Estable. Cuando está el derecho tan así que incluso es como, yo voy a ser generoso además con otros, ¿no? Como... Es un muy buen personaje. Invertido, podríamos decir que está diciendo, a ver, podrían ser dos cosas, en el fondo depende de cómo lo queramos ver. Podría ser que sí hay un potencial ahí, pero que este como que demora y se retrasa en manifestarse. ¿Ya? Como que hubiera un bloqueo. Pero también podríamos decir es la negación de, o sea, podría ser porque el rey de oros invertido también muchas veces representa a una persona que tiene pérdida económica. ¿No? Entonces, no es una carta así invertida como que digamos muy favorable. El tema de ella básicamente es el tema económico, ¿no? Como, ¿cómo lo resuelvo sin sacrificar lo que a mí me gusta? Sin dejar de hacer lo que a mí me gusta. Yo diría que de las tres opciones, la mejor es la del medio, que es Madrid. Ojo que podrían haber otras alternativas. O sea, yo le dije, para que la lectura sea como acotada y realmente te sirva, no preguntes una cosa general así como abierta. O sea, como que tengo que hacer. Sino que revisemos opciones que tú tengas en mente. Posibilidades, saber cómo se ve cada una de ellas para que tú vayas descartando. Bueno, y por eso salieron estas tres alternativas. Pueden haber 20 alternativas más, sin duda. Pero de las tres que estamos revisando me parece que esta es la mejor, la de Madrid. Porque de alguna forma, si bien ella tiene como un recuerdo, digamos, pongámosla así, doloroso o triste, como de una pérdida o algo así, en relación a esa ciudad, el hecho de que aparece la carta invertida me está diciendo que probablemente esta segunda vez sería distinta a la primera. Y sería como una especie de reconciliación con esa ciudad. Lo bonito del 5 de copas invertido es que la persona pasa primero de estar mirando lo que se perdió, lo que no hay, lo que no tiene, lo que no tuvo. Finalmente lo suelta. Es como ya, ya. Dejo atrás este duelo, este lamento. Y ahí me puedo girar. Para darme cuenta de que atrás mío todavía quedan dos copas de pie. Que esas dos copas son oportunidades en el fondo. Es como que yo puedo rehacer mi vida. Esta es una carta igual bien emocional, pero podemos entender el significado. Que es como, sí, en algún momento hubo una pérdida, hubo, tuviste que irte, o tuviste una dificultad, lo viviste de cierta forma. Pero ya lo podemos dejar atrás. Ya puedes tomar una nueva oportunidad. Además que acá está bien interesante esta conversación entre estos dos 5. Porque acá tenemos, si se queda en Jerez, los 5 en general representan conflictos, crisis, momentos bien desafiantes, como rupturas de equilibrio para alcanzar nuevos equilibrios. Pero son como bien transiciones difíciles. Acá este está el derecho, diciendo como, uff, acá estaría vivo. O sea, tendrías que estar ahí realmente como dando la pelea. Sería como bien arduo. En Jerez. Pero, acá el 5 se da vuelta. Y es como que, está diciendo como, por ahí hay avance. ¿No? Este 5 se da vuelta. Avanza. Se resuelve. Entonces, es una carta que de alguna forma le está diciendo, de las 3 es la mejor opción. Yo siento que, a ver, dos cosas. Una, podría ser bueno que ella pensara en más opciones. O sea, como que piense fuera de la caja. Y podríamos hacer otra lectura para revisar otras opciones. Perfectamente. Y lo otro que se me viene a la mente es que, tal vez puede ser también que las opciones se vean... Claro, tampoco esto es como, uno no podría decir como, hoy una carta súper feliz y plena. Tampoco es como, wow, la solución a tus problemas es el irte a Madrid. Porque, además, que, ojo, implicaría también un costo emocional de alguna forma. Entonces, me da la impresión de que también hay un tema que no tiene que ver con el lugar. Sino que tiene que ver, tal vez, con lo que ella está pensando hacer. O cómo lo está enfocando. O tal vez le falta algún conocimiento. O introducir algún cambio. Descubrir algo. No puedo saberlo acá con estas cartas. Pero también me huele a algo así. Como que, en el fondo, es un momento de aquellos en que uno dice, no sé qué, no sé, no sé qué quiero, no sé quién soy, no sé para dónde voy, no sé qué hacer, no sé nada, 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 nada. Y son buenos momentos si uno los sabe aprovechar. Saber habitar también ese espacio de no saber. Y, eventualmente, descubrir. Porque la vida, el estancamiento, finalmente, siempre también tiende a desbloquearse. Siempre llega algo para desbloquearlo. Entonces, prepararse quizás para ella misma también favorecer ese desbloqueo. Yo sé que ella está mirándose, está estudiando, está súper pensando y todo. Pero hay algo más ahí. Que yo creo que es importante que ella procure descubrirlo. ¿Ya? Pero así se ven las tres opciones. Entonces, quedarse en Jerez, la ciudad que ella detesta, me dijo. Cinco de espadas, obvio. El cinco de copas invertido, si ella se va a Madrid. Y la idea que ella tiene es el rey de oros invertidos. La idea de generar ingresos pasivos que no se ve favorable. Por lo menos no por ahora. Bueno, eso es lo que yo veo. Cuéntenme qué más descubren ustedes en estas cartas. Dejen sus comentarios acá abajito. Agradecerle a mi consultante por el permiso para publicar su lectura. Y antes de terminar, invitarlos a que visiten nuestra tienda online. Donde pueden encontrar nuestros cursos, ebooks y lecturas de tarot. Bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.